Aplicación de la vacuna. En el brazo de menor uso, descubra el sitio de la aplicación. Imagina un triángulo como se muestra en la imagen, para asegurar que el sitio de aplicación es el músculo deltoides. Realice la limpieza del sitio con una torunda colada, ya sea de arriba hacia abajo o del centro hacia la periferia sin pasar por el mismo sitio. Retire el capuchón a la aguja. Con una mano, estire la piel. Con la otra mano, tome la jeringa, el bisel de la aguja hacia arriba y en ángulo de 90 grados sobre el plano de la piel, introduzca la aguja. Presione el émbolo para que la vacuna penetre. Coloque una torunda seca sobre el orificio que dejó la aguja, presionando por 30 a 60 segundos sin dar masaje.